¡Grabajo! ¡Dande, andande! ¡Dande, uno! ¡Dande, uno! ¡Presca, presca! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya es ya! ¡Ya es ya! ¡No hay que haberte contigo! ¡Es un medito! ¡No! 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 ¡Agua! 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 ¡Ese acá! ¡Los dos! ¡Los dos que tenemos que manejar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese también! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Después, después! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Jorda! 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 No, pero borra este, pero borra este, no, 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 cálmase, ve agua, coge agua, hey, Jessica coge agua, Vámonos ya, ya vería, ya vería agua,